No tienes una idea. El gusto y el honor de verdad, como siempre, lo que es platicar contigo. Y No se aceptan devoluciones fue como una primera vez. ¿Te acuerdas del Eugenio Derbez de hace 10 años? Me acuerdo perfecto, Miquel Silvestre, porque fue mi ópera prima. A la hora que sale No se aceptan devoluciones, pues era como una bocanada de aire fresco para el cine. Nadie me va a contratar si no me contrato yo mismo. Y ahí fue donde se me ocurrió empezar a desarrollar No se aceptan devoluciones. Me gustaría poner un crédito al final que dijera, gracias a todos aquellos que me rechazaron, porque gracias a ellos, y gracias a ustedes, me pude crear No se aceptan devoluciones. Y es la película que me ha cambiado la vida. El proyecto que más me ha cambiado la vida en mi carrera entera es No se aceptan devoluciones. ¿Qué pensabas que era dirigir, cabrón? Mira, te platico, es una gran pregunta que encierra muchas cosas, así que bueno que las exalten. Director, tras director, tras director, tras director, y nadie quería tomar el proyecto. Porque era Eugenio Derbez el de la tele. Y así fue como tomo la decisión de dirigir la película contra mi voluntad de alguna manera, y muriéndome de miedo, Silvestre. Hice storyboard de la película completa, Silvestre. Toda la película la tenía perfectamente storyboardada en mi cabeza. Al grado de que yo les decía, yo quiero hacer este movimiento de cámaras, me decían, no, no, eso no te va a funcionar. Y yo decía, ¿por? ¿Por? Todas las decisiones que yo había tomado en un principio eran las correctas. Pero mi miedo no me dejaba ver, y yo tenía inseguridad por todos lados, y terminé haciéndole caso a las personas incorrectas. Sentir que mis compañeros reconocieron que había hecho un lindo trabajo y que el proyecto valía la pena, y el amor que le agarraron al final al proyecto fue impresionante. ¿Hubo algo en donde, pum, hizo clic el crew contigo? Tuve el apoyo de Mónica y eso hizo que fuéramos puliendo, sacando a la gente que no pertenece ahí, y finalmente como la tercera semana, a raíz de este despido, como que hicimos clic la producción y yo, y a partir de ahí fue una joya la filmación. El tiempo está involucrado, manejo de McGuffins, planos, secuencias, voz en off, Eugenio, ya han pasado diez minutos de película. O sea, ¿te percataste en qué? ¿Te metiste de verdad hasta el montaje? No, no estaba muy claro, pero más bien, yo sí estaba muy claro, pero quizá no sabía a fondo en lo que me había metido. Acabé haciendo la película buena o mala, pero la película que yo quise. Si me hubieran dado la oportunidad de hacer la película, la primera persona con la que hubiera llegado a Tengo este libreto, hubiera sido una película terrible y muy mal hecha porque no había madurado lo suficiente.